Este 7 de junio vamos a vivir las elecciones más importantes de los últimos años. Porque tú, como cada uno de los que vivimos en Querétaro, vas a decidir entre la paz y la violencia, entre la transparencia y la corrupción. No es una elección entre dos partidos, sino entre dos maneras de gobernar. Solo te pido una cosa. Este 7 de junio, antes de votar, mira a tu alrededor. Mira cómo está Querétaro, mira cómo está México. Piensa qué es lo que quieres para tus hijos y para tu familia. Juntos, podemos cambiar el futuro. Este 7 de junio, vota Marcos Aguilar. Vota PAN.